Y aquí nos encontramos nuevamente el martes, Chef. El martes de... El martes, hoy sí está confirmado. Confirmado. De la importancia de la nutrición y vamos a platicar de la fibra, Chef. Así es, esto lo encontramos en varios tipos de vegetales, en cereales integrados. Claro que sí, miren, es bien importante tratar, ¿verdad? Nosotros de consumir a diario una cantidad, Chef, nosotros ingerimos eso todos los días aquí. La verdad que sí, también otra cosa que les quería mencionar es que las lentejas, las alcachofas, Chef, las espinacas, la selga, dicen que la zanahoria en crudo es buenísima. Los cereales están, la avena, el arroz, el trigo integral, como lo decíamos, pan integral. La quesa tiene una cantidad de fibra impresionante. También dicen que para aquellas personas que padecen mucho destrenimiento o que a lo mejor sienten su estómago con un poco de gas, dice que la fibra es espectacular para que sientan ese alivio que tanto necesita todo lo que es el tema de su intestino, Chef. Sabes que yo sí he puesto como en los lunch de los niños la avena hoja. ¡Qué rico! Sabes que deberíamos de compartirles aquí contigo algunas recetas, Chef, prácticas que nos aporten fibra. Sí, digo. ¡Ricas! Porque a veces uno dice fibra y como que uno cree que es aquel polvito que uno se tiene que estar tomando y no es así. Hay tantos alimentos que nos lo aportan tan ricos. Así es. ¿Qué te parece si después de esto, que ya les enseñamos los beneficios, nos vamos con Gina? ¡Ay, ay, ay! Martes de Rapiditas del Espectáculo y hoy le traemos lo que está sonando en todos lados. ¿Será que el Conejo Malo Bad Bunny sí está oficialmente saliendo con una de las Kardashian? Bueno, pues esto y mucho más no se lo pueden perder. También Selena Gómez abre su corazón y cuenta a detalle cuál ha sido el motivo principal por la cual su cuerpo ha ido cambiando a lo largo de estos par de meses. Esto y mucho más en Las Rapiditas. Gracias por continuar en Sintonía Deliberadas este martes. Encuentra ahora las noticias más importantes desde tu dispositivo favorito. Ingresa a tcsahora.com. Y con esta invitación lo invito para que también tome acento y sea una a esta plática en la Mesa de las Mujeres Libres donde vamos a estar abordando el tema de cómo tratar de llevar una relación sana con los hijos de mi pareja. Vamos a ver la siguiente nota. Moni y Gina es un tema que no les voy a mentir. Hemos estado platicando y abordando desde el camerino con él porque hay muchísimo material y muchísima información para compartirles a todos ustedes y hacerles la invitación que nos escriban su historia a través de nuestras redes sociales. Sabemos que cada relación de hijos, familia política, todo. La relación como tal, ¿me entiendes? Aceptar. Lo me entiendes a lo mejor. Y tú estás tan emocionada por querer entablar aquella conexión con aquellos niños, pero hay que ir paso a paso. Sabemos, no sabemos el detonante del por qué los papás en esa circunstancia se hayan separado. Hay que ir poco a poco para sabértelo. Incluirlo, pero con otra gente, en ambientes neutros. En actividades que ellos les gusten, como un parque básico. Autoridad. Dicen que sí es bien importante que los que ponen las reglas, los que ponen las normas y los que se encargan del tema de la educación son papá y mamá, no tú como pareja. Dicen que eso sí es de lo que se tiene que trabajar bastante. Porque me imagino que va a haber momentos en los que... Siento porque esos niños tienen papá, tienen mamá y son parte de una historia donde tú no existías. Que lo necesitas. Nos vamos a una pausa y continuamos con más.